El secretario de Educación de Antioquia, Néstor David Restrepo, alertó una vez más sobre las becas que están ofreciendo a los ciudadanos a cambio de un valor económico. El funcionario indicó que desde la Secretaría no se está dando ninguna convocatoria para estudios. Hemos recibido diferentes denuncias y de diversos lugares del departamento donde personas inescrupulosas, ladrones para mí, se hacen pasar por funcionarios de la Secretaría de Educación, sea de Medellín o de la Gobernación, de acuerdo al municipio, ofreciendo algunas garantías para la adjudicación de becas en educación superior. La denuncia se ha hecho en varias ocasiones y el objetivo es que los ciudadanos no hagan caso a personas inescrupulosas que utilizan el nombre de la Gobernación de Antioquia para captar dinero a cambio de falsas becas de estudio. Y estas garantías van ligados a un monto que normalmente en las denuncias que hemos recibido están los 400 mil pesos. Lo que queremos dejar muy en claro es que en este momento, y ya lo habíamos dicho en una advertencia anterior, no hay ninguna convocatoria abierta por la Secretaría de Educación donde se estén ofreciendo becas para educación superior. El secretario afirmó que cuando la Gobernación hace una convocatoria oficial, la información se puede verificar en la página www.ceduca.gov.co.